El cierre de ustedes es horrible, se los digo muchachos, de verdad, lo que vimos anoche de Canadá es un club de fútbol, no es una selección. Canadá es un club de fútbol, Canadá tiene circuitos futbolísticos automatizados, es una selección, sí, con uno menos, nos metió en nuestro barco, nos hizo pedir la hora en el Estadio Nacional, lleno el Estadio Nacional, como témpanos los canadienses, parecían que estaban jugando en un gimnasio a puerta cerrada, pero ni un pelo les movimos, una gran selección, de nuevo, ganamos por oficio, ganamos, ¿por qué también? Porque tenemos un técnico que ha jugado eliminatorias, que ha jugado eliminatorias con Honduras, que ha jugado eliminatorias con Ecuador, que sabe qué partido es uno que te deja fuera o te mete para una Copa del Mundo, lamentablemente, Christensen nunca había dirigido algo ni siquiera parecido, ahí es donde la balanza comienza a inclinarse hacia nuestro favor, el que ríe de último ríe mejor.